qué tal amigos a continuación una interesante entrevista para verse y oírse lo que no se vio y no se dijo en la recientemente pasada visita de el ibérico rafael al palacio nacional nos comunicaremos de inmediato con el primer mandatario de la república dominicana el doctor joaquín malagué diga buenas tardes tengo el honor de hablar con la señorita torres ajá entonces usted podría ponerme el doctor es de parte de anthony ríos de aquí de la costumbre él me conoce no se preocupe que le voy a pasar la llamada hable un poco más fuerte que yo no le estoy oyendo digo un momentico que le voy a pasar la llamada usted ajá sí aló aló es anthony que me hable sí cómo está usted doctor bueno estoy sentado ahora mismo cómo sentado aquí en el palacio y mis obligaciones cotidianas ah pues fíjese doctor yo lo he llamado perdone que yo me use su tiempo en esta parece banal pero el pueblo dominicano está interesado en muchísimas cosas que cuando en los noticiarios se cortó solamente se veía la mímica de cosas que usted habló con rafael y como rafael es importante para el mundo artístico usted importante para el desenvolvimiento político de la república dominicana nosotros queríamos decirle preguntarle no ciertas cosas por ejemplo es cierto que fue usted quien dijo que este país es un país rico pobremente administrado yo soy aquel ajá bueno y qué es para usted doctor la señorita minú llorona llorona ah interesante porque sí es todo eso fue lo que se habló usted con rafael y dígame qué le pasó a usted con fernando álvarez hogar se me olvidó que te olvide entonces doctor usted piensa volver a la presidencia en el 90 bueno se me están quitando las ganas y dígame qué pasa cuando te ponen un cargo importante a alguien que no es del partido reformista social cristiano no me comprendo doctor y por qué usted ha hecho repentinamente tantos retiros y cambios militares para volver a volver pero fíjese que cuando usted quitó a barján de la secretaría que usted le dijo háblame del mar marinero bueno de mis canciones tuve oído todas las canciones mías seguro si no claro y como usted como usted define la ocupación de locales de parte de los propios reformistas provocación bueno sólo hay provocación si es fuerte eso y dígame qué pasará cuando usted no aspire a la presidencia de la república todo se derrumbó dentro de mí entonces seré como tú un señor del pasado bueno doctor no hablemos no hablemos de mí porque en realidad yo lo he llamado para fines de que usted me aclare algunas cosas porque también sé que usted tiene de importantes declaraciones de cosas que usted quisiera que cambiaran aquí en la república dominicana efectivamente antonio yo quisiera que en el país todo fuera colorado a partir de este momento ajá por ejemplo todo lo que tiene otro color yo quiero que sea colorado el negrito macaví usted quiere que el negrito macaví sea colorado eso es difícil doctor él se pone morado pero colorado no llega no antonio prieto los ángeles negros prieto a todos usted quiere que el prieto sea colorado toda la gente de la casa amarilla ajá que la mancha que tú tienes en el centro y tu arma sea roja también ajá pero no de esto no se preocupe que en vez de la gente ponerse blanca del susto se ponga colorado eso es muy bueno quiero también que sea atacado la población dominicana por el zarpullido comúnmente llamado el coloradito ajá ajá entonces usted esa es una de las cosas que a usted le gusta el coloradito inmediatamente aris rosado pasa a ser rojo que en vez de todo tener el negro detrás de la oreja ajá tengan el rojo el colorado detrás de la oreja porque doctor usted sabrá que rojo y colorado no es lo mismo efectivamente pero colorado en ciudadano sí y que hoy y a dion y fernández con su merengue usted no pretende bueno yo nací en el pueblo de colorado también se va a estar en el hit parade del palacio ajá está en primer lugar allá no quiero decirte que he tenido algunos problemas en la militancia del partido reformista del señor cristiano sí he leído algo de eso en los periódicos pues yo escribí el libro de los carpinteros ajá y ahora me quieren serruchar el palo ajá así es la cosa doctor y también quiero decirte que cada vez que los reformistas se bebían un trago ven la isla al revés ah entonces usted doctor nosotros hemos estado agradecidos de que usted nos atendiera usted tiene algo más que decir a este pueblo solamente quiero irme al antes despacho y escuchar una canción de Sonia Alfonso bueno entonces de manera que muchas gracias por esta llamada que me has hecho y espero que los reformistas se retiren del frente del palacio y el piquete que tienen de manera que quedan muy bien esos lentes negros pero yo quiero que sean rojos en lo adelante no se preocupe doctor que las cosas van a ser como usted dice muchísimas gracias y dame un saludo a papito no se preocupe el merengue va colorado muchas gracias bueno hasta luego buenos días mi nombre a favor bueno hasta luego doctor ha sido la comparecencia telefónica del doctor Joaquín Balaguer a la costumbre